Hoy es el 27 de julio del 2018 y hoy es el natalicio de José Celso Barbosa y José Celso Barbosa ha sido un personaje de la historia de Puerto Rico del cual hemos escuchado muchísimo las últimas semanas a raíz de varios eventos que han habido y ha sido algo muy discutido y han salido muchas personas a hablar de la historia y de la vida de José Celso Barbosa y en Desnudando Memorias tenemos hoy una efeméride en la cual estamos conversando con ustedes de este prócer puertorriqueño y se lo traemos de una forma un poco diferente. Le tenemos que agradecer inmensamente al historiador de Bayamón, Daniel Ramos, que nuevamente nos acompaña en este proyecto de vida que tenemos Vanessa y yo y colabora y nos ha traído una joya, una historia tremenda de la vida de José Celso Barbosa vista desde el punto de vista poco discutido y habla de su niñez, habla de sus años de joven en Bayamón, en Puerto Rico y habla cómo él llega a estudiar medicina, cómo llega a la Universidad de Michigan y unas historias fascinantes de su vida política y su formación política en Puerto Rico. Así que queríamos compartir esto con ustedes y le damos muchísimas gracias, muchísimas gracias a Daniel por nuevamente colaborar porque de verdad que quedó de show lo que van a escuchar ahora mismo. Así que no les converso más y los dejo para que escuchen esta tremenda historia de José Celso Barbosa. El doctor Barbosa nace en la ciudad de Bayamón el 27 de julio de 1857 y era hijo de un bayamonés, Hermógenes Barbosa que era el bañil y se había dedicado mucho a la industria de las haciendas. Era uno de los constructores de chimeneas más conocidos de la zona norte de la isla. Su mamá, la mamá de Barbosa, era venezolana y se había dedicado desde siempre a las labores domésticas. Ella llega a Puerto Rico con su hermana Lucía Alcalá huyendo de los conflictos revolucionarios que se habían dado en Venezuela. Acá pues conoce a Hermógenes y producto de esa relación nace el doctor Barbosa que va a ser un niño muy talentoso. Barbosa tocaba el violín y la flauta y se sabe que también cantaba. Era desde niño, había participado en el coro de lo que se conoce como el Orfeón de la Catedral de San Juan donde va a conocer Barbosa Felipe Gutiérrez. El proceso formativo de Barbosa transcurre en Bayamón, en los grados primarios, y va a estudiar con dos grandes profesores de la zona de Bayamón, Olegario Núñez, que tenía una escuela privada, y luego será estudiante también de Gabriel Ferrer Hernández, que era director de escuela pública en la zona de Bayamón. Una vez Barbosa alcanza la edad suficiente para entrar a lo que nosotros conocemos como el nivel educativo secundario, la tía de Barbosa, la tía materna, doña Lucía Alcalá, le ayuda para que él pueda, pues, entrar a estudiar al seminario conciliar donde Barbosa va a entrar en contacto directo con la Orden de San Ignacio de Loyola, que es de donde van a salir la mayoría de los profesores en el seminario conciliar. El seminario conciliar era un espacio donde se educaban los puertorriqueños antes de salir para España a hacer sus grados universitarios, su licenciatura. Estudiaban en el seminario conciliar y de ahí salían obteniendo un bachillerato en arte. Barbosa va a lograr el suyo en 1875. Habiendo nacido Barbosa en 1857, en el año 75, él completa su bachillerato en arte, siempre recibiendo el apoyo de esta tía que se llama Lucía Alcalá, que en la vida de Barbosa es bien importante. Doña Lucía Alcalá tenía en la calle de La Palma, que hoy día en Bayamón se conoce, esa misma calle con el nombre de la calle Barbosa, tenía doña Lucía Alcalá ahí una casa de huéspedes y ella cocinaba, hacía desayunos, almuerzos para los huéspedes y para las personas que estaban por ahí, por el área, que querían parar a comer, pues entraban a comer a la casa de Lucía Alcalá y ella cobraba por esos servicios. Doña Lucía va a desarrollar diferentes relaciones, vamos a decir políticas, con muchas personas del pueblo que van a ayudar a que el joven Barbosa se convierta eventualmente en un profesional. Así que es un proceso extenso. El que va a vivir Barbosa, pero siempre de la mano de esta tía que es muy cariñosa con él y lo cuida muchísimo. Cuando Barbosa termina los estudios en el Seminario Conciliar, el Seminario Conciliar estaría en la calle del Cristo, hoy día ese lugar es el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Una vez él termina de estudiar ahí, doña Lucía logra identificar que un hacendado de Bayamón que se llamaba José Escolástico Berrío, acá se le conocía como Don Catire a este señor. Este señor tenía dos hijos y doña Lucía Alcalá identifica que estos dos niños eran bastante menores que Barbosa, así que estaban necesitando un maestro particular. Y como ya Barbosa tenía el bachillerato en arte, doña Lucía va a manifestarle al hacendado Escolástico Berrío que Barbosa, o sea José, estaba disponible para hacer la tarea de maestro particular de los niños. Y como José Escolástico Berrío conocía muy bien a doña Lucía, había conocido a Barbosa desde niño, él frecuentaba mucho el negocio que tenía Lucía, pues él acepta que los dos hijos de él fueran entonces educados, en cierta manera, en lo que sería la educación formal, por el joven Barbosa. Y así ocurre. Este periodo de tiempo va a coincidir con el proceso mediante el cual Barbosa aprende hablar inglés. Para que Barbosa hablara inglés, doña Lucía entra en contacto con un alcalde de Bayamón, don José Rafael Dabla, que tenía en su casa una maestra que era norteamericana que se llamaba Mary C. Francis. Y esta chica, que era una muchacha joven, muy jovencita, le enseñaba diferentes materias a las hijas del alcalde. Y entre las materias le enseñaba inglés. Entonces doña Lucía, pues un día le pide a don José Rafael Dávila, al alcalde de Bayamón, le dice bueno, usted sabe que yo tengo a José aquí, él vive aquí cerquita y él terminó de estudiar en el seminario conciliar, pero me encantaría que aprendiera inglés. Y usted tiene a doña Mary ahí en la casa. Y a mí me encantaría saber si usted puede, pues, ayudarnos para que el niño aprenda inglés. Y, pues, el alcalde de Bayamón acepta. Y Mary C. Francis pasa a las tardes con Barbosa. Barbosa visitaba la casa del alcalde. Y ahí Barbosa aprendió a hablar inglés después de varios meses de estar en estas reuniones con Mary C. Francis. Una vez Barbosa aprende inglés y ya llevando las clases de los hijos del hacendado José Escolástico Berrío, los niños llegan a la edad ya madura que pueden salir a los Estados Unidos a educarse en lo que estudiaban los hijos de los hacendados. Pero generalmente los hijos de los hacendados se convertían en ingenieros. Esto no quiere decir que no estudiaran otras carreras. Es que típicamente los hijos de los hacendados estudiaban la ingeniería para poder luego insertarse en el proceso familiar de producción. Así, pues, se entera doña Lucía que los hijos de Berrío se iban a Nueva York a estudiar y, pues, doña Lucía le explica, le dice a Escolástico Berrío, bueno, don Catire, mire, usted sabe que José le ha dado un buen servicio y los niños están bien preparados. Y usted sabe que José es responsable y se ha esforzado mucho y ha aprendido inglés incluso y ya domina el idioma. Yo quisiera que usted le hiciera un favor grande a José y es que le ayudara para que él pudiera también seguir estudiando en los Estados Unidos y que no se estanque y que no se atrase porque ya habiendo tenido el bachillerato sin tener los recursos, se va a quedar sin hacer mucho aquí en la isla. Entonces, don Escolástico le dice, bueno, pues está bien. José tiene toda mi confianza y yo lo quiero mucho y él ha sido muy bueno con los niños. Así que dice, bueno, pues que se vaya en un barco que yo voy a enviar cargado de azúcar a Nueva York. Ahí se van a ir los niños. Pues que se vaya él con ellos dos y les cuide y los dirija estando ellos por allá porque él es más maduro que yo le voy a pagar también la carrera a José. Y de esa manera es que José sale de Bayamón directo al estado de Nueva York con la intención de llegar a un lugar que se llama el Instituto Fort Edwards en Nueva York, donde Barbosa habría de estudiar la ingeniería. Barbosa toda la vida había pensado y había manifestado siempre ser o su deseo de ser abogado. Era algo que verdaderamente motivaba a José Barbosa. Sin embargo, la oportunidad de estudios que él va a tener la va a tener en la ingeniería. Cuando él llega a los Estados Unidos, al tiempo, ellos llegan empezando el semestre, empezando el año en agosto, según fue enfriando el clima, pues Barbosa en una ocasión, dice Pedreira, que es uno de los grandes biógrafos de Barbosa, dice Pedreira que en una ocasión Barbosa abre la ventana del hospedaje del Instituto Fort Edwards, donde él se estaba quedando para tomar sus clases de ingeniería para ese primer semestre que llevaba. Y en una de esas, de esos momentos que él abre en la noche la ventana de su habitación, dice Pedreira que una brisa bien fría de invierno entra por la ventana y pues fue suficiente para enfermar a Barbosa y Barbosa va a contraer pulmonía y se enferma y se pone bien malo. Imagínate, lo llevan, lo llevan a un lugar frío, un niño que era de trópico, pues lo llevan a un lugar frío como Nueva York y pues no, su organismo no resiste, entonces se enferma prontamente de pulmonía. Imaginemos eso en 1876, que es cuando estos eventos van a ocurrir. Estando en la enfermería de Fort Edwards, Barbosa entra en relación con el médico del Instituto, que lo tiene ahí atendiéndolo. Entonces el médico lo entrevista y Barbosa le responde todas las preguntas que tenía el médico cuando lo está examinando y qué sé yo. Y nada, que el médico le da un tratamiento y él va respondiendo el tratamiento y pues el médico como que va haciendo cierta empatía con Barbosa y se da una comunicación muy buena entre los dos. Y en una ocasión el médico le pregunta a Barbosa, bueno, José, ¿y tú qué haces en Fort Edwards? Yo sé que estás estudiando, pero ¿qué carrera tú estudias? Y le dice José, bueno, pues yo estoy aquí estudiando ingeniería. Y le explica cómo llegó a Nueva York, que viene de una familia pobre, que esa familia, él tiene una tía que lo apoyaba en todas las cosas y que esa tía le abogaba por él en tantas cosas. Y le explica cómo la tía había logrado que este hacendado le costeara los estudios acá en Nueva York. Le dice, pues por eso es que yo estoy aquí estudiando ingeniería, porque pues me lo están pagando, se dio la oportunidad y aquí estamos y lo agradecemos. Entonces el médico le dice a José, pero mira José, yo te estoy mirando y yo veo que tú eres un joven muy fuerte, muy atlético. Y era lo cierto, Barbosa tenía un físico muy atlético. Barbosa hoy día lo vemos en las fotografías y en las imágenes, lo vemos como una persona mayor, porque el grueso de las imágenes que nos ha quedado de Barbosa es de Barbosa mayorcito. Y ese Barbosa se ve débil, pero el Barbosa joven era muy fuerte y muy robusto. Entonces le dice el médico, mira, yo no sé por qué. Ok, yo entiendo que te están pagando los estudios y todo y pues eso está bien, porque si no es por esta acción, tú nunca sales de la isla y llegas acá. Pero yo entiendo que tú deberías sacarle provecho a tu físico y deberías estudiar una carrera que esté de acuerdo con lo que tú físicamente eres. Deberías estudiar una carrera que demanda más. Y tú eres un ser humano que no es frágil, porque esta pulmonía a una persona procedente de Puerto Rico que está aquí, se moriría rapidito. Sería muy difícil mantenerlo con vida. Que respondas al tratamiento es verdaderamente un logro y una manifestación del físico que tú tienes. Así que bueno, yo creo que tú deberías darle la oportunidad a la medicina. Tú deberías estudiar una carrera que te exija. Y tú pues como médico tendrás que romper noches, tendrás que viajar a visitar los enfermos. Recordemos que aquellos médicos visitaban las casas. Aquellos médicos agarraban un jardín y se iban a pie a visitar en los barrios distantes personas que pues a las 12 de la noche llamaban que había alguien enfermo y salían a la residencia de la persona y allá atendían la persona y caminaban. Era un tipo de figura distinta a lo que hoy día es un médico. Es completamente diferente. Entonces Barbosa, siendo tan curioso como era y tan inquieto intelectualmente, pues le hace caso y la motivación del médico fue suficiente. Como para que Barbosa unos meses más tarde, después de terminar los cursos de Fort Edward, no termina la ingeniería, termina el término, se comunica con su tía, que a su vez se comunica acá directamente con el hacendado y le explica el deseo que tiene, que él pues decide emprender camino a otro destino. Y el médico le había sugerido a José que se fuera a la Universidad de Michigan. Es lo que José va a hacer. Así que José se va a mudar a la Universidad de Michigan, se va a matricular específicamente en 1877 en el recinto de Ann Arbor, siendo el primer puertorriqueño que entra en esa comunidad universitaria a estudiar. Y va a ser el primer puertorriqueño que gradúa de esa institución, completa los estudios en tres años. Lo que termina Barbosa es un doctorado en medicina, que no es el doctorado en medicina que Europa estaba otorgando. Europa otorgaba un doctorado en filosofía y letra que servía también para medicina porque se hacían la especialidad. Pero en Estados Unidos se desarrolla el concepto de doctor en medicina, que es una carrera más corta, un tanto diferente el enfoque a lo que hacen en Europa. Entonces, gradúa en el año 80, 1880, de la Universidad de Michigan como médico y hace su práctica en el Distrito de Columbia. Hasta que termina y al terminar exactamente en el año 80, regresa a Puerto Rico. Ya una vez en Puerto Rico, pues Barbosa viene a ejercer como médico. Eso no va a ser fácil. Eso va a tomar un tiempo porque los españoles no querían darle a Barbosa la oportunidad de ejercer. Y esto, pues, siempre se ha interpretado de diferentes maneras. Cuando uno lee la biografía de Pedreira, uno lo que entiende es que a Barbosa no le daban la oportunidad porque era negro. Y eso, pues, contrasta también con, o coincide, mejor dicho, con lo que se había visto en la niñez de Barbosa cuando estaba en el seminario conciliar. Barbosa había manifestado muchas veces que quería ser abogado y había un profesor que se reía muchísimo de él porque decía que los negros no eran abogados, ¿verdad? Era la idea y a lo que se enfrentaba Barbosa. Pero también están dos elementos que hay que tener en consideración, que es que la medicina en Europa se estudiaba, como decía Borita, de otra manera. Se producía un doctorado que tenía como parte de los requisitos la redacción de una tesis doctoral porque eran doctores en filosofía. Entonces, no consideraban que el doctorado, quizás un poquito más rápido que se hacía en América, en los Estados Unidos, fuera tan, pues, vamos a decir, que los preparara tan bien como lo que se hacía en Europa. Eso es un elemento que hay que tener siempre presente a la hora de entender por qué los españoles se trancaban con José a la hora del ejercer. Además de la preparación, pues, quedaba aquí una situación con la revalida de médicos, que para Barbosa no fue un problema. Barbosa hizo la revalida y la probó de un tirón. La revalida de médicos, lo explico rapidito, la revalida de médicos en Puerto Rico no se hacía aquí en la isla. Es decir, los examinadores no estaban en Puerto Rico. Los examinadores estaban en Cuba, en La Habana. Así que era la Universidad de La Habana quienes enviaban los examinadores aquí. Cada cierta cantidad de tiempo venían los examinadores, presentaban los estudiantes, los candidatos, presentaban sus trabajos, se llevaban las cosas, es decir, los exámenes, y enviaban ya el examen, la nota, desde Cuba. Y Barbosa pasa eso tranquilamente. Para que Barbosa ejerza, Barbosa tiene que pedir ayuda a lo que sería el cónsul de los Estados Unidos en Puerto Rico, que es la persona que se va a reunir aquí en Puerto Rico con el jefe de médicos en la isla. Estas memorias las tenemos por Pedreira, que hace la biografía de Barbosa teniendo a la familia cerca, ¿verdad? Pedreira tenía la oportunidad de entrevistar a la familia de Barbosa. Y pues, claro, estas biografías son biografías muy bonitas donde la persona no tiene defectos, ¿verdad? Estas biografías, las personas son perfectas. Y cuando Pedreira hace la explicación, expone que el cónsul de los Estados Unidos le manifiesta al secretario de salud acá en Puerto Rico que ¿por qué no se le da la oportunidad de ejercer a Barbosa? Ahí le manifiestan el tema de los estudios y que era el otro aspecto. Es que la Universidad de Michigan era de reciente fundación y tampoco tenía la trayectoria esa medieval de las universidades de Europa y España como la Universidad de Salamanca y otras instituciones que son muy viejas, que era muy reciente y pues no se confiaba en eso. Entonces el cónsul de los Estados Unidos lo que hace es que le dice al funcionario acá en Puerto Rico, bueno, mire, usted me tiene que decir con claridad qué es lo que pasa con el joven Barbosa porque, mire, él graduó con las mejores calificaciones, hizo la práctica con las mejores críticas, pasó todo muy bien, incluso la revalida suya acá en la isla. Si el tema es que los profesores en Michigan trabajan para una universidad que es de reciente fundación, pues mire, aquí yo tengo la plantilla de profesores de Michigan y le puedo demostrar que son de Europa y pues qué pasa. La Universidad de Michigan tenía sí muchos profesores norteamericanos, pero la Facultad de Medicina también tenía muchísimos profesores que venían de las mejores universidades europeas. Entonces le dice, como usted puede contatar, estas personas tienen las mejores acreditaciones de instituciones en Europa de la misma manera, Barbosa tiene los mejores, vamos a decir, calificaciones y las mejores críticas y además usted me tiene que decir, si usted no lo quiere porque es negro, porque ya eso es otra cosa. Entonces ese acercamiento que hace el cónsul, esa estrategia que asume el cónsul, fue suficiente para convencer al secretario de salud y la persona entonces cede la licencia a Barbosa y Barbosa comienza a trabajar como médico. Comienza en Bayamón con una oficina en la casa donde Barbosa nació en el año 57, aquí en la calle Barbosa exactamente, o lo que se conocía en el pasado como la calle de La Palma. Y comienza con su oficina, que todavía hoy día el público puede visitar el museo Casa Barbosa en Bayamón y pueden visitar el espacio donde él nació y pueden observar la oficina donde él atendía a los pacientes y observarán varias pertenencias que tenemos ahí en exhibición para el público, completamente libre de costo. Es importante entender que una vez Barbosa Barbosa comienza a trabajar como médico aquí en Puerto Rico, está todavía el muy joven, él pues va a mostrar rapidito su inclinación por la política, que era una inclinación que él tenía, como yo decía ya más temprano, de ser abogado y de moverse en este tema de la política que es tan diverso. Así que después del año 80, después de 1880, años más tarde va a unirse al Partido Liberal Reformista, que es un partido que tenía por líder a don Román Valdoriotti de Castro y esta figura, Patricio puertorriqueño, le va a servir a Barbosa como un modelo. Y Barbosa se va a aferrar mucho a la figura de don Román, una figura que será en la vida de Barbosa muy, muy importante. Podemos decir que en los cinco años posteriores a la llegada de él a la isla, además de meterse en política directamente con el partidor, vamos a decir, liberal reformista, va a casarse con Belén Sánchez, que es una jovencita que a él le toca atender como médico. Ella era la hija de un hacendado muy importante, don Juan Sánchez, que hoy día hay un barrio que lleva el nombre de esta figura. Don Juan Sánchez llama a los servicios de este médico que visita la casa y al visitar la residencia ve a esta jovencita enferma que él va a atender y inmediatamente él la ve, él queda enamorado de ella. Y esa atención médica se dio por varios días, que él fue visitándole para estar seguro que ella estaba bien, pero me imagino yo que también era para estarla mirando y para estarla viendo. Y conforme ella mejora de salud, pues él siguió visitando la muchacha y terminan enamorándose y se casan. Y de ahí Barbosa va a tener con esa, en esa relación matrimonial, él va a tener ocho hijos que van a nacer aquí entre Bayamón y San Juan. En ese mismo espacio de tiempo, Barbosa, que podemos observar que es muy activo en la vida pública del país y en la vida intelectual, así como en la política. Barbosa va a entrar a formar parte de la directiva del Ateneo puertorriqueño. Y si Barbosa va a ser en el año 1900 electo a la posición de vicepresidente del Ateneo puertorriqueño. En esa institución, Barbosa va a ser profesor de anatomía, va a ser profesor de historia natural y va a ser profesor de obstetricia. Va a dirigir cursos o seminarios en esos temas. Otro elemento importante en la vida de Barbosa y que es muy típico de nuestros políticos puertorriqueños, como en otras partes del mundo, ¿verdad? Puerto Rico no es la excepción. Para el año 85 también, cinco años después de llegar a la isla y el mismo año en el que contrae matrimonio se inicia en la masonería y va a entrar a formar parte de la logia estrella de Luquillo, ¿verdad? Todos sabemos que la masonería es una institución europea de carácter, vamos a decir, mistérico, ¿verdad? Las personas que se inician en la masonería pues son hombres que se inician en secreto, los ritos de iniciación pues son exactamente secretos, no se divulgan, pero que estas entidades tienen una intención de dar un servicio a la comunidad, de hacer un servicio social, pero que además por ser mistérica, por su carácter de secreto, de sociedad secreta, pues también se prestó para las conspiraciones y pues por eso es que todos los hombres de estado importantes en el mundo moderno han sido pues generalmente masones. Sabemos que Barbosa alcanzó el grado de maestro mason y sabemos que es el fundador de la logia Loarina, que está aquí ubicada en Bayamón, en la misma calle Barbosa, a unos pasos de donde está la casa del doctor Barbosa, está la logia Loarina número 17, aunque Barbosa no inicia ahí, Barbosa es prácticamente quien trae la masonería a Bayamón, él se va a iniciar en la estrella de Luquillo, como decía yo ahorita, el 25 de enero de 1885 y funda en Bayamón la Loarina número 17, un par de años más tarde, que todavía pues está vigente esta logia en Bayamón. En 1887 Barbosa acude ya en el ámbito de la política a asistir como delegado a la la famosa Asamblea Autonomista del Teatro La Perla en Ponce, año de 1887. Y en ese mismo viaje, Barbosa se inicia en la sociedad secreta que se va a conocer como la Torre del Viejo. La Torre del Viejo es una, como yo digo, una sociedad secreta que tenía por finalidad boicotear los negocios de los españoles en Puerto Rico y darle prioridad a los negocios de los puertorriqueños. Esto nos revela otro aspecto importante en la vida de Barbosa y es la acción en Barbosa. Barbosa embosa teoría en sus periódicos, pero también es un hombre de acción. Y esta Torre del Viejo, él escribía en su periódico unos fragmentos que se titulaban así, desde la Torre del Viejo. Y él firmaba siempre como el viejo de la torre. Y en estos mensajes, eran mensajes a favor de los negocios de los puertorriqueños y del boicot a los negocios peninsulares que entendía, y así como los demás miembros del Partido Autonomista y muchos otros que pertenecieron a la Torre del Viejo, que lo que había que patrocinar era el desarrollo de los negocios de Puerto Rico, de los negocios criollos. En ese mismo espacio de tiempo, Barbosa se va a identificar como fundador del cooperativismo. Lo va a hacer entre el año 1893 y 1898. Él va a desarrollar la Sociedad Cooperativa Ahorro Colectivo, que es la primera cooperativa en Puerto Rico. O sea que podemos decir que Barbosa va a ser una pieza clave en el desarrollo del cooperativismo en la isla de Puerto Rico. En estos años, ya más o menos dos años antes de la invasión americana, hay un detalle muy interesante en la vida de Barbosa que denota la relación que Barbosa logró tener con don Luis Muñoz Rivera. Y es que toda la vida se ha comprendido que Barbosa y Muñoz Rivera fueron enemigos. Se ha pensado siempre que Barbosa y Muñoz Rivera no se llevaban. Así que hay un detalle, una anécdota en la vida de Barbosa, en la que yo no me voy a meter de una manera prolongada, pero sí lo podemos resumir. Primero, hay que partir del punto de que don Luis Muñoz Rivera y Barbosa, los dos eran hermanos mazones. Estaban los dos unidos por la masonería y estaban los dos unidos por el autonomismo. En una ocasión, don Luis Muñoz Rivera y Barbosa, Luis Muñoz Rivera y Barbosa eran grandes amigos. Se querían muchísimo, muchísimo. En una ocasión, don Luis Muñoz Rivera se mete en un problema serio con otra figura importante del Partido Autonomista, que era Vicente Balbás Capó. Vicente Balbás, por alguna razón, entra en una diferencia con Luis Muñoz Rivera y esa situación de diferencia se vio en público. No tenemos claro qué fue lo que ocurrió, porque recordemos que las personas que capturan estas memorias conocen a las partes. Es decir, las personas que capturan estas memorias las capturan cuando todavía hay personas implícitas en estos problemas. Así que pues no se explica lo que ocurre entre las partes. Lo que sí se sabe es que hay una ofensa bastante grande y aquel problema culmina con una, vamos a decir, con un desafío a duelo, un duelo con espada. Estamos en pleno siglo XIX, ya a finales del siglo, vamos a decir, faltarían unos dos años para que se dé la invasión americana, así que en 1896. Y don Vicente Balbás y Luis Muñoz Rivera se retan mutuamente a un duelo y el lugar para ese duelo fue Bayamón. Se citan en la finca de un hacendado muy conocido, don Manuel Fernández Máscaro. Estos eventos ocurren el 12 de enero de 1896. Ahora, es muy interesante esto porque don Luis Muñoz Rivera no dominaba la espada, pero Vicente Balbás Capó sí, era un gran combatiente. Y dicen otros de las figuras cuetáneas, que don Vicente Balbás era tremendo en la utilización del sable. Así que en esta ocasión, pues lo que correspondía en estos duelos, ¿qué era lo que se hacía? Pues uno lo que hacía era que no se presentaba el duelo solo. Esto es una cosa muy formal. Así que lo que se hacía era que se se buscaba un padrino que estuviera siempre pues digamos pendiente de uno en el día del duelo. El padrino pues usualmente tenía que ser una persona que pudiera combatir y el padrino tenía que dominar la espada. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, don Luis Muñoz Rivera busca a Barbosa para que sea su padrino en este duelo en la finca de Manuel Fernández Máscaro. En esa instancia, el doctor Barbosa acepta y es bueno hacer la aclaración de que el doctor Barbosa era esgrimista. Él había sido, había participado en el equipo de la Universidad de Michigan como esgrimista y era muy bueno. Aparte que tenemos que recordar que este Barbosa está todavía muy joven y era muy atlético y pues le venía muy bien a Muñoz pedirlo de padrino porque Luis Muñoz Rivera con lo del sable y las espadas era lo que nosotros llamaríamos un bacalao. Él no sabía enfrentarse en duelo con nadie. Él lo que pasaba era que era muy macho, entonces le estaba haciendo frente a Vicente Balbá y no le iba a decir que no en el desafío a duelo. Así que busca la ayuda de este padrino que lo va a aceptar. Pero lo más interesante es lo que ocurre después y es que Barbosa le dice a Muñoz, pero Muñoz, si tú no sabes nada espadas, ¿por qué tú te metes en esto? Y pues Luis Muñoz Rivera nos imaginamos que él le debe haber dicho, bueno mijo, tú sabes que este hombre me está retando y tenemos un problema serio y esto hay que cuadrarlo ya y esto hay que zanjarlo y no pare más. Él quiere duelo, pues que duelo sea. Y entonces pues nos vemos allá en esa finca de Manuel Fernández. Y Barbosa aceptando, porque Barbosa era otro macharrán, acepta el ser padrino de Luis Muñoz Rivera y entonces se comunica inmediatamente con otro médico que había aquí en Bayamón que se llamaba del Valle Atiles. Otro médico que Barbosa le dice, bueno, yo necesito que tú me apadrines a mí, así que tú tienes que venir conmigo al duelo, porque en los duelos, es interesante recordar que los duelos, si uno se torció un tobillo la noche antes del duelo, uno no podía ir allí y decir que no podía pelear porque tenía un problema en un pie. Uno tenía que ir con alguien que en representación de uno combatiera. Así que la persona tenía que pelear, entonces le dice Barbosa del Valle Atiles, mira, tú tienes que ir conmigo y acompañarme a esta cosa, porque este Muñoz es un bacalao con lo de la espada y Vicente Barbas es muy bueno. Así que yo le tengo miedo a que pase allí algo malo, entonces yo tenga que bregar con Muñoz y yo tenga que meterme a pelear con el tipo y entonces si me cortan a mí, pues entonces ¿quién brega conmigo? Yo necesito que esté un médico, así que yo te necesito a ti. Y del Valle Atiles acepta. Le dice bueno, pues está bien, pues vamos para allá. Y se da el día. Es lo más interesante porque claro, en el duelo, pues yo acorto la anécdota, en el duelo nada, pasó lo que se esperaba, que Luis Muñoz Rivera era un desastre con la espada. Entonces Vicente Barbas lo cortó una mano, le cortó el pecho, le cortó un brazo, lo picó por aquí, lo picó por allá y lo que hizo fue un desastre con Muñoz Rivera. Y en el proceso Barbosa lo que hacía era defender a Muñoz Rivera pues argumentando que los cortes se daban pues fuera de tiempo, que una vez el árbitro llamaba a un golpe pues se adelantaba el otro combatiente, pero nada, eran cosas de Barbosa para defender a Muñoz Rivera porque allí lo iban a matar. Y pues los ánimos se caldean y Barbosa se va a poner la cosa muy difícil. Cuando se dan los primeros tres cortes, pues el capitán que está dirigiendo, era un militar francés que estaba de árbitro del del evento, dice miren ustedes deben sentarse y conversar porque aquí se ve que éste nunca agarró una espada en su vida y aquí lo que va a haber es una desgracia y eso no es honroso. Así que aquí lo mejor que hacen es hablar y arreglar las cosas por las buenas porque ya los dos demostraron que son dos machos que vinieron aquí a entrarse a cantazos con estos sables y pues ya aquí ha habido tres heridas y yo no voy a ser parte de esta cosa. Así que yo me retiro. Esto no es un combate, esto es un abuso. Y se marcha el juez y se queda otro militar amigo de Vicente Barbás para cubrir al juez que se había marchado. Entonces ahí es que Barbosa verdaderamente se calienta con el juez nuevo que entra y Barbosa empieza a gritarle y empiezan a pelearse y a decirse y a reclamarse y el militar entonces le dice a Barbosa bueno será que usted no confía en mis habilidades aquí como árbitro? Pues entonces será que aquí van a haber dos duelos? Y Barbosa que era un macho de hombre dice bueno pues seguro que van a haber dos duelos y agaja por otra espada también y tratan de entrar en pelea. Pero los compañeros que están allí que son todos amigos dicen no bueno mira vamos a parar esto aquí. Aquí todo el mundo probó que es valiente, aquí todo el mundo probó que cada cual tiene la capacidad de meter mano pero yo creo que ya es suficiente y vamos a dejar las cosas como están. Y nada Barbosa se llevó a Muñoz Rivera para curarle los tres tajos que le hizo el otro y salen de esta anécdota que es muy interesante para ilustrar el grado de cariño y el grado de amistad que se tenían estos dos. Hay otra otra anécdota muy bonita que habla sobre cómo los hermanos mazones de Barranquita y los hermanos mazones de San Juan se ponen de acuerdo para reunir en una logia a los dos. Entonces con diferentes argumentos motivan a que Luis Muñoz Rivera salga de Barranquita y que acá Barbosa saliera de Bayamón para verse en un punto intermedio ninguno de los dos sabía que iba a verse pero el resultado pues fue el que querían todos los mazones que era que estos dos amigos se vieran ya después de las diferencias políticas que tuvieran una oportunidad de estar juntos esos dos amigos que tanto se habían querido. Los que cuentan la anécdota que son mazones pues la cuentan de una manera muy bonita ellos dicen que Muñoz Rivera le decía a Barbosa que de saber que era para verte a ti yo le hubiese pedido a mi caballo que volara desde Barranquita hasta acá y el otro le dice pues si yo hubiera sabido que era para verte a ti de la misma manera hubiese querido que el carruaje que me traía de Bayamón también volara y llegara pronto acá. Nada, son memorias muy bonitas que dejan saber la amistad que verdaderamente estas figuras se tenían. Ciertamente en política estas figuras van a tener un problema serio que va a venir del pacto que don Luis Muñoz Rivera va a establecer con don Pracedes Mateo Sagasta en 1897 con lo que sería la relación entre Puerto Rico y España que Barbosa no va a estar de acuerdo y va a servir esta diferencia para llenar de fama esa relación de dificultades entre Barbosa y Muñoz Rivera y también va a servir para que Barbosa y don Manuel Fernández Junco se unieran y fundaran el Partido Autonomista Ortodoxo y pues se dividieran estas dos figuras. Claro, estos eventos pasan en 1897. En 1898 es la invasión americana donde Barbosa tiene una participación tremenda en el campo de batalla bregando con los heridos. Barbosa sale de Bayamón al morro para entonces bregar con los heridos que van cayendo y pues la situación ya de la misma guerra. Él está ahí como médico trabajando pero ya un año más tarde en 1899 Barbosa va a fundar el Partido Republicano que ya tiene como meta convertir a Puerto Rico en un estado de la unión. Es importante recordar que Barbosa inmediatamente llega de España pocos años después vamos a decir que unos 10 años después establece un periódico que se va a llamar El País, que es un periódico de corte autonomista y este país, este periódico El País va a estar siempre argumentando a favor de la autonomía para Puerto Rico y después del cambio de soberanía va a fundar otro periódico que se va a llamar El Tiempo con el cual también va a estar argumentándole a Luis Muñoz Rivera desde el editorial del Tiempo y don Luis Muñoz Rivera desde la democracia le va a estar también respondiendo a Barbosa y ahí es que se ven esas diferencias que hace que todo el mundo crea que no se querían para nada. Pero realmente ya yo he aclarado yo creo que bastante la relación que estos se tenían, que era muy buena. Sabemos que inmediatamente se da el cambio de soberanía. Ya desde 1900 Barbosa va a pertenecer al Consejo Ejecutivo que es una forma un poco híbrida entre lo que serían los funcionarios de gobierno y el primer senado que va a tener Puerto Rico y estuvo en esa posición hasta el año 17. Para esa posición fue nombrado por varios presidentes, cuatro presidentes en total que lo nombraron rapidito, William McKinley, Teodoro Roosevelt, William Howard Taft y Don Woodrow Wilson. Los cuatro nombraron a Barbosa para puesto dentro de ese Consejo Ejecutivo y también formó parte del Senado Insular en 1917 y sale electo y reelecto todo el tiempo como senador por acumulación. En 1903 recibe, vamos a decir, un grado honorífico de maestría en arte por parte de la Universidad de Michigan y también unos años más tarde la Universidad de Puerto Rico le dará un doctorado honoris causa en leyes. Lo que tanto había soñado por toda la vida se lo gana por su mérito ya de las manos de la Universidad de Puerto Rico. Para 1921 ya Barbosa está bastante mayor y, claro, bastante mayor para lo que constituye una persona de la época de Barbosa. La vida de una persona era mucho más corta. Barbosa tiene 64 años y comenzó a padecer de cáncer de estómago. El padecimiento de cáncer de estómago es lo que eventualmente lo va a llevar a la muerte el 21 de septiembre de 1921. Ciertamente la figura de Barbosa es muy interesante, muy importante en la vida de los puertorriqueños, sobre todo cuando se trata de política, cuando se trata de economía, cuando se trata de la administración pública, Barbosa viene a ser una pieza de gran importancia. Ya quedó claro la cuestión económica del Puerto Rico de hoy que demanda esa presencia del pequeño comerciante puertorriqueño ante las grandes tiendas, ante las grandes cadenas que depositan fuera. Vemos como la boicotizadora de Barbosa en la Torre del Viejo validó esta acción en contra de los empresarios del imperio, en este caso el imperio español. También vemos como el desarrollo de las cooperativas hace que él valide al trabajador y valide a la persona más humilde y a los más débiles. Siempre los pone por delante y en política pues ciertamente la definición del país que Barbosa siempre entendió a la estadidad o vamos a decirlo de otra manera, Barbosa siempre entendió la independencia desde la estadidad. Para Barbosa la estadidad implicaba independencia, implicaba soberanía plena, pero integrado a la nación norteamericana. Bueno pues hasta aquí mi intervención para los muchachos de Desnudando Memoria, que agradezco la oportunidad que me han dado de poder yo presentar este efeméride de este mes de julio, muy agradecido y muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.